Buenos días Bueno vamos a iniciar de lleno las entrevistas esta mañana de miércoles en Buenos Días Nicaragua y hoy pues por acá en el CET tenemos el placer de platicar con esta estimada doctora Tania Teller dermatóloga para que nos comente un poquito acerca de las quemaduras por exposición solar algo que se puede dar, algo que capaz usted lo ha pasado y no se ha dado cuenta porque ya la doctora va a explicar las diferentes manifestaciones que esto puede dar puede tener uno y creer que simple y sencillamente es una mancha que mejor que pongamos mucha atención del tema Mi estimada doctora, buenos días, un gusto que estés por acá en la revista, bienvenida Buenos días, acaba de pasar Semana Santa Así es Y algunos probablemente no tuvieron el cuidado o no siguieron las recomendaciones previas para evitar quemaduras por exposición al sol Hay que tomar en cuenta que existen dos grados de quemaduras por exposición al sol La primera, que es grado uno, es cuando solo nos vemos el eritema y esa sensación de ardor Y que pasados unos días comenzamos a descamar o a botar ese pellejito a nivel de la piel Y el segundo grado es cuando ya nos expusimos muchísimo Esta va a ser más grave que la primera La primera solo va a afectar la primera capa de la piel, que es la epidermis Y ya la segunda va a afectar incluso la dermis Y por eso se nos va a dar la formación incluso de ampollas Entonces, en algunos casos las personas pueden presentar mal estado general Fiebre, vómito, mareo Entonces, hay que tomar muy en cuenta que si suceden estos síntomas Que no solo es el enrojecimiento de la piel y esa sensación de ardor Pues hay que buscar, visitar al médico Porque va a requerir de otro tipo de tratamiento Si no nos cuidamos, no tuvimos realmente esa precaución Y ya nos da una quemadura solar, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo recomendable es no seguirse exponiendo al sol En los próximos días podemos hacer baños de agua fresca, agua heladita O pañitos de agua helada en la zona afectada Es importante que la población evite poner algunos remedios caseros Que están acostumbrados como pasta dental Porque esto lo que va a hacer es que se va a adherir a esa piel dañada Nos va a formar una costra Y cuando la querramos eliminar Lamentablemente vamos a traernos toda la piel Entonces va a ser contraproducente Si hay algunos remedios caseros Y esto sí es interesante Que nos pueden ayudar a mantener hidratada O a retener agua la piel Que eso es lo que necesitamos ahorita Retener agua para que esa piel se vuelva a hidratar Y el yogur natural puede ser uno de ellos Entonces poner yogur natural en el sitio de las quemaduras Unos 10 a 15 minutos Y después enjuagarlo con agua limpia Nos puede ayudar un montón Doctora, usted está mencionando algo muy interesante El hecho de cómo se manifiesta esta quemadura Y los tipos de quemadura que podemos nosotros El poder manifestar nuestro cuerpo Por este tiempo que pudimos pasar en la playa O en cualquier actividad donde no hayamos dado bastante tiempo en el sol Pero este tema se ha vuelto como que más común El poder tocar y hablar con el paso de los años Cómo se podía hablar de este tema en la época de los 80 Cómo se podía hablar a inicios de los 90 Pero ya después de los 90, 2000 se ha vuelto como que más actual Y en el contexto del día a día El hablar de quemaduras por lo que ha sido la exposición al sol Y también esto puede conllevar a que Por eso le hacemos esa consulta El no tratarse de esto El tener esa exposición constante al sol Que la gente todavía lo toma como que El sol no me va a hacer daño Puedo hacer a cualquier hora toda la actividad Puede hasta llevar a un cáncer en la piel Efectivamente, este dato es bien importante Giovanni Porque las radiaciones solares son acumulativas Es decir, que esa quemadura que sufrió Ahorita en Semana Santa En Semana Santa Va a tener sus repercusiones lamentablemente A 10, 15 años posteriores Híjole Y como buen nicaragüense Si no nos afecta inmediatamente no le damos importancia Correcto Entonces, sí es Perdón, a largo plazo Un indicio que esa piel puede haber un cáncer Inicialmente comienza simplemente el eritema El fotoenvejecimiento que hablamos Las famosas arruguitas Pero lo más trascendental de todas estas quemaduras Es realmente tener a futuro un cáncer de piel cualquiera Que esto sea, llámese carcinoma vasocelular Que es el más común Carcinoma espinocelular O incluso un melanoma Y todo esto tiene que ver con esas exposiciones prolongadas al sol Y en algunas ocasiones de manera repetitiva Y aquí es acumulativo Usted decía que esto es como que Uno tiene memoria a la piel Dos se van acumulando Y va almacenando todas estas exposiciones Al calor que ha tenido en los pasos del tiempo Y te voy a decir algo muy interesante Los nicaragüenses, es verdad Como no nos da el efecto inmediato No le ponemos mente Y cuando pasa el tiempo Después comenzamos a ver ¿Por qué me está dando esto? Y comenzamos a recordar Sacar cabeza De que fue asegurado por tanto tiempo Que hicimos una actividad O una situación En la cual tuvimos bastante exposición al sol Así es Entonces Es por eso que es importante esto O sea, cuidar El momento que nos exponemos al sol El cuidarse a quemaduras Atenderlas de inmediato El obviamente El ser consciente Que esto puede traer grandes repercusiones Miramos en las imágenes La más sencilla La que te pones el traje de baño En las mujeres Y queda marcado Desde la parte de arriba hasta abajo Y en los caballeros Pues si te pones una truza O una calzoneta De igual manera Mira la diferencia En lo que es En el color de la piel En el color de la piel Entonces Creemos que solo porque pelamos ya Es normal Ayudamos a la piel Pero no La perjudicamos Quitamos estas capas de protección Y usted decía Que las personas ocupan medicamentos caseros Que te dañan El yogur ya lo mencionaba Otro que podemos llevar a cabo Para cuidar la piel Desde la casa Ok Fomento de manzanilla Fomento de manzanilla fresca La manzanilla Es un excelente antiinflamatorio Y recordemos que ahorita La piel vamos a tener Esa inflamación Entonces nos va a ayudar Un montón Otra parte importante Es consumir suero Es decir Con las quemaduras solares Nuestra piel Y nuestro cuerpo Se deshidrata Con mayor facilidad Entonces Posterior a una quemadura Siempre es recomendable Decirle al paciente Que esté tomando suero A tolerancia Durante algunos días Para recuperar Toda esa pérdida De electrolitos Que hizo Durante esa quemadura Otra parte bien importante A nivel de la piel Es que la piel Daña su ADN Y al dañar su ADN Al verse alterado Es lo que nos va a predisponer A ese cáncer Posteriormente Por eso Todos los dermatólogos Creo que a nivel mundial Insistimos En la fotoprotección No solo con protector solar Todos los días del año Los 365 días del año Vayamos o no vayamos A la playa Estemos o no estemos Expuestos al sol Sino también usar fotoprotección Con vestimenta Gorro Gafas Manga larga Y aquí la parte Bien importante Y que les digo Sobre todo a los padres de familia Es de cuidar a los niños Recordemos que los niños No tienen la conciencia De la protección O del cuido Sobre su piel Eso nos corresponde A nosotros como padres Entonces también Los niños deben de usar Protector solar Todos los días Y es cada uno De los padres de familia Que tiene que incidir En que su hijo Se fotoproteja Después de los seis meses De edad Es recomendable Que todos los niños Usen protector solar Wow Eso es muy interesante Porque no lo tomamos en cuenta Claro Porque creemos que Como no es la playa Como es la ciudad No hay ningún problema Pero al mediodía Estar en el concreto De esta capital Que se calienta bastante Ahorita que los calores están Y ese reflejo afecta La gente cree que el reflejo afecta El reflejo afecta también Por supuesto Esa parte del sol Esto es típico Porque me decían Algunos pacientes Doctora Pero si yo me mantengo Bajo techo Sí Bajo techo Pero ese reflejo Que usted recibe Por ejemplo Una paciente Que tenía una ferretería Y me dice Las lámparas Encendidas Todo el día Y el reflejo Que está siempre de frente Le va a afectar Porque a veces la gente Dice No, si yo no me asoleo No, yo permanezco Bajo techo Pero las lámparas Si tenemos La computadora Ahora la luz visible De un smartphone Que todo el mundo Tiene smartphone Hasta los niños Toda esa luz visible También ya está demostrado Científicamente Que daña nuestra piel Y que hace ese daño Acumulativo A largo plazo Y lo malo Es que la gente Es incrédula Sí Y entonces hasta que Pasa por una situación De que se manifieste En su cuerpo Creen Porque aunque miren Al vecino Que está pasando por eso No creen No creen Mi estimada doctora ¿Cómo la pueden contactar Nuestro amigo inteligente? Porque usted lo que decía Ahorita de los adultos Pues podemos ser más conscientes Pero los niños no ¿Cómo la pueden contactar Por favor Para tener su asesoramiento Y seguimiento En cualquier tipo De problemas de la piel? Claro que sí Estamos ubicados En la consulta externa privada Del hospital salud integral Pueden escribir Pueden llamar Al 2251 2030 Extensión 222 Y 137 También nos pueden escribir Al whatsapp Al 8988 3631 Estamos en las redes sociales En facebook Como moderni Y en instagram Como moderni Guión bajo ese integral Rapidito El bloqueador Que podemos ocupar A los niños Hay una numeración Específica para ellos O ocupamos el mismo Que podemos ocupar Los adultos No De hecho Hay bloqueadores Para niños Que son los kits Y tienen factor De protección De 50 a más Entonces Lo importante Aquí es la reaplicación Ya está demostrado Solo para hacer Esta aclaración Porque la gente Dice No Que 30 Que 100 No importa El factor De protección Que tenga Siempre y cuanto Lo use Como mínimo Tres veces al día Cada cuatro horas Si Exactamente Si porque en la noche No está necesario Pero es importante Muy interesante eso Porque muchas veces Ocupan El mismo bloqueador Que tienen en la casa Como adultos Y piensan Que le va la misma protección Y recordar Solo aclarar Antes que nos vayamos Recordar que por favor Verifiquen Si el bloqueador Está vencido o no Porque lo tenemos Dos o tres años Y después ya El bloqueador Está vencido Y comer crema y lata Es bárbaro Eso es importante Vamos a una pausa Venimos con más invitados Esta mañana Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com23 www.canal12.com différents Para comer Espero que veamos Y nos vemos fr Ск pr Band